Esta es la segunda parte de un video que subí hace unos días Entonces, si no has visto esa parte, te la recomiendo ver Solo nos queda por terminar este cochino jueguito Desde haciendo mejoras para los vehículos que ya teníamos en el video pasado Hasta... ¡Cómo me terminé siendo amigo de uno de mis más grandes enemigos! Así que, si quieres ver esto y más videos como este Suscríbete, dale like, deja un comentario, compártelo con tus amiguitos Para que el algoritmo de YouTube me saque de esta fosa en la que me metió Una vez dicho esto, quédate a ver Pasándome el Subnautica 2 Estamos empezando en el subeabuelotas El Cyclops creo que no iba a ser tan, tan necesario, güey Entonces yo dije, bueno, creo que ya más lo hice Está de más, güey Entonces, no me voy a enfocar tanto en el Cyclops esta vez Y me voy a enfocar más en el traje Prown Que se llama No Subo Gordas Perfecto, con esa calidad empezamos Primero, empezando por crear el traje de buceo reforzado De hecho, ya casi tengo todo, güey Creo que me falta nada más El diamante, o creo que tengo aquí diamantes Pero primero, una comidita, güey Vamos a ver a quién picamos ¡Ey! Muchacho, ¡orel! El güey que salió nada más por el pan en tu colonia Oye, ¿se puede matar a los tiburones estos? Hacía cuchillazos, güey Chido investigarlo A ver Ay, güey, sí se pueden matar así Por hacer desmadre en la colonia, güey Lo encueraron y lo fusilaron, güey Benceno Sí, benceno Perfecto Benceno, de ahí nos hacemos fibras sintéticas Ahí está Y nos hacemos un traje de buceo reforzado Porque vamos a ir a investigar un montón de cosas para el traje Prown, güey ¿Tú qué opinas, mirón de chichis? Epa, hasta el compadre está contento Hay algo que no he hecho de la historia, güey Y es entrar a que me inyecte la cosa esa, güey Entonces no hemos investigado por la isla que estaba Creo que está por allá la isla, si no mal recuerdo, güey Para eso también llevo dos tablillas moradas Que creo que es lo que se necesita O es las que había en esa isla Para activar esa... O bueno, para activar, desactivar la torreta Creo que nos estamos desviando del camino, güey Epa Oye, si es para allá, güey Oye, ¿para dónde estaba la...? Ya me dio culo ¿Dónde estaba la isla? Que a mí también se me ocurre venir de noche, padre Por algo me hice la cama Uy, hay un buen de pescados aquí, güey Ok, ok, no me acuerdo dónde está la pinche isla, güey Mira ese Ese leviatán está dentro de la arena, güey No, pues está cabrón Está cabrón tu pedo Lo podría matar a navajazos, güey ¿Ustedes creen? Sí estaba aquí Debo de empezar a confiar más en mis instintos Aunque esos instintos me griten que estoy bien, pen... Híjole, papá Pero no era aquí Era en la otra Uy, me iban a morder la nalga Pero no sé quién Sí, hay que dejarlo ahí Hay que dejarlo ahí No le pasa nada Y vamos a hacer cosa de la historia, güey A ver, aquí entramos en la terminal de datos Ah, ya los descargué Terminal de datos ¡Yijú! Ah, esto es por si entrabas por aquí, ¿no? Por si algún loquito se le ocurrió entrar por aquí, güey Hubierais dejado aquí estacionado el carro también Insertamos tabletita ¡Y aquí se viene parte del lore, gente! Mira, yo ya vengo con el traje potenciado, güey También me pasé de lanza hasta ahorita haciendo esto Y ahora se dan cuenta lo que pasa No podemos desactivar la torreta antes de curarnos la enfermedad que tenemos Ubicaciones de instalaciones de alienígenas Oye, no sabía que estaban todos aquí Ubicaciones de las instalaciones alienígenas A ver, hay que auto-escanearnos Mejor hay que subir caminando Creo que se puede subir, ¿no? ¡Yijú! Y ahora, una vez hecho nuestra respectiva parte del lore Vamos a continuar mejorando nuestro traje prom Porque es lo que ocupamos, güey Yo digo que con un 20% sí llegamos, ¿no? Entonces sí puedo seguir jugando con esta cosa, con el radar Oye, estaría chido poder matar a estos y sacarle los dientes Así bien salvajotes, güey También hay que dejar que el Seamot se recargue, güey Para esto, porque también vamos a hacer una incursión Bien larga, güey Intentando conseguir el gancho del traje prawn Ya tenemos comida ahí un poquito sustentable, güey ¿Por qué chingados nunca tengo plata, güey? Pinche arenisca Árale, plata No, hombre, este carnal Ya andas bien erizo, compadre Ya deja esa madre ¿Velo? No, compadre Mira, esto es por tu bien Esto es por tu bien Lo hago porque tu tía ya se enojó contigo, güey Ya Niño Niño, escúchame Escúchame Es que usted ya estaba abusando mucho de esa cosa verde Hay que irlo a aventar al hoyo que está allá, güey Hay que echarlo al hoyo Al hoyo se va a ir Pop, es tu primer encargo en el crimen organizado Ay Bueno, hay que se lo coman, güey Jeje, hijo de tu madre A ver ¿Tanto te lo quieres comer? Tomen Que no nos sobre ni nos falte plata y plomo, güey Ay, güey, ¿a quién le di el llegue? Ay, compadre Jeje, jeje No Ahora sí que ese güey fue el que se atravesó, no fui yo A ver Ahora sí creamos el coso ese El kit de cableado Luego Nos vemos chip de computadora Y ahora, chique, chip Kit de cableado Me falta uno de oro Ahora solo nos faltaría el benzeno, güey Que esto se consigue rápido En teoría, güey Tengo que ir a la Esta emo O sea, voy a tener que conseguir varias cosas Y no me acuerdo Qué se consigue en la cueva emo Y qué en la cueva esta de lava Ay, güey, no traje agua Bueno, vámonos de regreso Perfecto Y otro, otro, otro Te voy a quitar Ay, se la voy a quitar de la boca La comida Y se la quité del hocico, güey Jeje, jeje Le quité del hocico la comida Jeje, jeje Ok, yo varias, varias, varias balizas, güey Tengo cinco Ah, sí estoy bien ¡Aros! Uy, que llegué su tira Acabo de llegar un cabrón Eh, qué onda Cómo andan Mira, de hecho aquí hay benzeno Luego, luego Uy, sí, fue su puta madre ¿Quién sabe dónde me atacó, güey? Pero se escuchó bien cerquita No manches Lo escuché en mi oreja derecha, güey Y también se acuerdan Que había una cápsula Que no había visto aquí Que no me dejaron verla Porque habían 40.000 enemigos Creo que era aquí, ¿no? Esa madre se burló de mí Me dio un retortijón Aquí en la cola, güey Que se escucharan como risas O sea, realmente Me paniqué, güey Que se escucharan como risas Creo que me voy a llevar Seis emo aceites de estos Tres, cuatro Coger cinco Seis Perfecto ¡Vámonos! Oigan, este pedo se está escuchando diferente, ¿no? Es que aquí también puedo encontrar Azufre, por lo que veo Bien, creo que puedo escanear Ese azufre, güey A ver, vamos a escanearlo, güey Rápido Perfecto Ya, sí De una vez me puedo llevar También el níquel Estaría God, ¿eh? Creo que era todavía más profundo eso Y yo no bajo ahí Aunque me paguen ahorita, güey Ah, pero ya vieron Que el Ghost Leviathan Está hasta ahí abajo Ah, mira Pero aquí está el níquel Perfecto Sí, mejor ya vámonos No sé por qué Me está dando una mala vibra, güey Pero así Fea Ah Por eso Me está dando una mala vibra, güey Ya está subiendo este Esta madre, güey Vámonos Mira Ahí está el cabrón El cabrón que nos asustó hace ratito Hijo de su madre O sea, sí Genuinamente me está espantando ¿Por qué? ¿Quién sabe, güey? No sé por qué ahora Se sintió diferente Entrar en esa cueva Mira, otra vez Esto ya parece un pulpo, güey Ah, su madre Cómo lo jaló A ver Hay que entrar poco a poquito Perfecto Ahora sí Nos crafteamos Lo que tenemos que craftearnos Se craftea aquí Módulo Prom Primero Brazo gancho del traje Ahí me faltó uno de litio Chingo Ahora sí Y ahora sí Ya tenemos Las dos mejoritas Que van al traje Prom Y ya tendremos Nuestro traje Prom A lo god, güey Mira Puedo colgarme de estos, güey Ah, mira Si me puedo agarrar Del subabuelotas Y bueno Con esto trituramos peces A ver si podemos triturar ese Hijo de su madre Entiesado Luego, luego No Pobrecito Mi compa Ahora sí Como les iba diciendo Toca Mudanza, mi gente ¿A dónde? A la cueva A la cueva A la entrada de la caverna Pero la de Lava A su madre Necesito un buen Pero un buen De titanio, mi gente A su De este pedo Parte del lore, güey Si le sacó un pedo, eh Yo pensé que eso No se iba a presentar Hasta que estuviera Pues por su zona, güey Ey Lo bueno es que me sé El lore del juego Porque si no Me hubiera metido un cagazo ¿Saben cómo? Me hubiera metido un cagazo Eso, güey Creo que me voy a tener Que llevar el Subeabuelotas, güey Para hacer la base No suena mal Es que ahí haríamos Un 2x1, güey Si me llevo el Subeabuelotas Llevaría todos los recursos Para hacer la base Y aparte me estaría Llevando el traje Prown, que es Que es lo God, güey Tengo recuerdos de Vietnam Pero Me voy a tener que aventar A llevarme el Cyclops Hasta allá, güey Encendemos motores Y vamos Hacia la entrada De la caverna Oye, también esta madre Te avisa de todo Oye, ahora puedo atropellar Cosas más grandes A ver, a ver, a ver Si les di en su madre Les di re bien Me hubiera ido de día, ¿verdad? Ay, qué güey soy Ahí está Para no tener que Manejar de noche, güey Ahí está Ya es de día Qué God Sonó como si Estuviera vibrando Un Whatsapp, güey Vamos a ponernos Exactamente arriba De esta porquería, güey Para soltar el traje Brown Y así que vaya directito Creo que hasta la podemos Bajar un poquito más Para que no nos quede Tan lejos, güey Calcúlale al trailer, güey Así está bien 150 metros Lo ideal ¡Adiós! No, vamos a intentar Llevarlo a esta zona Y cargarlo de cositas, güey A ver, y hay que agarrar Lo que nos faltaba ¡Ahora sí! ¡Vamos a la cueva! Ahí se queda el subabuelotas Ustedes lo han visto, papá No traje Para estunear El cochino Ghost Leviathan Por si la situación Lo requería, güey Es que entre más cerca De esta bajada Es mucho mejor, gente Entonces yo creo Que podría ser por aquí, güey Al fin que tenemos Estos de titanio también Ah, mira Ahí está el Ghost Leviathan Yo creo que aquí Es buena Vamos a empezar Construyendo una de estas madres Ahora Hacemos una termal Perfecto Ah, mira Aquí hay ¿Uno de qué? ¡Níquel! ¡God! Ay, güey Está toda inundada Pero ya, ya se Se irá arreglando Muchos dudaron Si podíamos sobrevivir Pocos lo creían Yo Soy uno de ellos, güey Nada más me falta El aerogel, güey Si no mal recuerdo Hay honguitos A la entrada de aquí Entonces No debería de Tardarme tanto En conseguirlos Ah, no Pero es que no se hacen Con hongos, güey Ya me acordé Creo que ya debería de irme Uy, pero no sé si llego A mis subabuelas Debería irme Y ya trae el sea mod, güey Porque Ahorita esta aventura Que me voy a aventar, güey Va a estar tienda Va a estar chunda, güey Gente Le había dejado dar de grabar Porque se supone Nada más iba a regresar la base Pero Adivinen a quién Se le acabó la pila ¿Saben por qué? Porque al make Se le olvidó apagar los motores Me toca regresar a pata, güey Que estamos volviendo Ya estamos volviendo A la entrada de la cueva Ya recogí unas cuantas cosas ¿Saben qué se me olvidó traer, güey? Magnetita Necesito varias cosas, güey Necesito Porque le di un jeguesote, güey Necesito hacer el de mejoras del prawn Pero también vamos a dejar la comida aquí, güey Y ¿Saben qué se me olvidó traer? Semillas Y ¿Quién diría que hacer una pinche base Iba a ser tan tardado? Ok Ya voy por el modo de profundidad Ya tengo Todo Solo me falta la lisita Entonces Es algo que debería de Intentar conseguir, güey ¿Y cómo make? Tengo que ir a la zona donde está el Leviathan Ghost, güey Ahora sí, gente Se viene La interacción que andaban buscando Porque sí o sí Me tengo que encontrar con algún Cochino Leviathan Y por aquí Mira, ahí está el Leviathan Ghost Y en cortísimo Me hizo Me hizo focus, güey ¡Córrele, güey! ¡Córrele! ¡Te muerde la taiga! Oye, debería de guardar antes de Hacer estas cosas, güey ¡Baja! ¡Baja, padre! ¡Pero corre! ¡Corre! ¡Adiós, pendejo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me pescó! Sí estamos profunditos, güey, eh Eh Gente ¿Sí debía de bajar para acá? Madre santa ¿Y dónde estará la lisita? Pero tenemos Debemos de tener con cuidado La altura, güey Ah, mira, ahí está una lisita Debemos de tener cuidado con la altura, güey Nada más necesito tres Nice A ver, pues vamos a terminar de minarla Y ya estaría, ¿no? Mira, ese güey es el Es el malo Porque siento que alguien me está respirando en la cola Es ese güey Bueno, ahora hay que ir subiendo ¡Jajaja! ¡Tarán! ¡Tarán! Mira, había más lisita aquí, güey ¡Yujú! Él sube, abuelotas A su madre Estamos bien lejos de casa Pero no sé por... Voy a pasar enfrente del Ghost Leviathan ¡Muévete rápido, güey! ¡Muévete rápido! ¡Aprenta las nalgas! ¡Ay, aprenta las nalgas, güey! ¡Córrele, córrele, padre! Eh, no vino por mí ¡Qué pendejo! Como que le di hueva, güey Tengo todo para las mejoras Pero no tengo la estación de modificación ¡Mira, aquí hay placas de coral! ¡Qué go! Me está ayudando el guión un montón, ¿eh? No, sí, de una creo que es mejor regresar a casa Y traer todos los recursos de allá Para, pues, no tardarme tanto, güey Ahí está, creo que de aquí me voy a llevar esto Desmonte el de modificación Yo necesito eso Ya me queda poquita comida, ¿eh? Así que debo de... Debo de apurarle ¡Métele pata, gallo! Plantamos esto Y también hacemos el de modificaciones Como por aquí Todo lo que nos recetó el doctor ¡Pum, pum, pum! La ponemos aquí ¡Profundidad del traje! Ahí está Tenemos profundidad máxima con el pram Y con eso ya vamos a la instalación En la que está la lava, güey Tú y yo somos compadres Ya compartimos hasta casa, esposa, güey Lo que quieras ¡Pero no vengas por mí! Creo que es todo derecho, güey Hasta encontrar un tunelcito Pero, ojo Que también hay otro leviatán Y bastante peligrosón aquí, güey Titania, creo que ahorita... ¡Fuck, güey! Bueno, ya lo encontramos Espero que el güey No se le ocurra voltear Ni tantito para acá, güey ¡Córrele, güey! Creo que la entrada a la que debo ir Está ahí Creo que está ahí ¡Córrele, güey! ¡Oh, my God, güey! ¡Está bien tétrico! Creo que es ahí ¡Por Dios santo! Dime qué es aquí Si no me voy a suic... Si no me voy a suicidar Madre santa, güey Creo que sí es aquí Sí, mira Era aquí, güey Esto es el reactor ¿El módulo del reactor? ¿La instalación del reactor? No sé cómo se llama, güey Pero... ¡Oh! ¡Mi Dios! Lo estoy escuchando en la oreja, güey No sé dónde verga está ¡Métete, métete, métete, papito! ¡Perfecto! ¿Ah, sí le puedo pegar? ¡No! ¡Pobrecito, mi compa! Ya me lo desvergué Pero para esto Es a lo que venimos nosotros, güey Porque aquí vamos a encontrar esto, gente ¡La tableta azul! ¡Ay, güey, hijo de su puta madre! ¡Ay, qué mierda! ¿Saben qué calazo me mete cada vez que haces estúpide? Ven aquí conmigo Gracias, señora Pero no Creo que puedo escanear esto, ¿no? Instalación de contención principal Ubicación actualizada de la instalación contenida en Primera Un área volcánica conectada en un sistema de cavernas al sur de no sé qué Construida en un abismo natural Conectada en esta red de cuevas Sur, sureste Área de actividad volcánica a profundidad 1400 metros Ok Ya me dieron la ubicación de la siguiente instalación Según yo, aquí había algo más, güey Ahí, güey Hola ¿Por ahí será? Ah, es que ya me acordé, me acordé Había un portal Y no lo había venido a ver ¡Oh! Insertamos el cubo ¿Y este portal a dónde nos llevará, güey? Mira, pase lo que pase Yo voy con el traje Prown Así que cruzamos el portal Me llevó Solo la parte de arriba, güey Se extendía la piel y el sistema pulponar El informe médico se registró en el banco de datos Siempre y siempre que encuentres la forma de neutralizar la inflexión Ok ¡No, gente! Ya empezamos a buscar de la cosa verde esa Güey, estamos bastante lejos de la casa, eh Pero hasta donde yo entiendo Creo que no me salgo del mapa si me cruzo por ahí, ¿no? Tenemos que ahora encontrar la tablilla naranja Cosa que no me acuerdo dónde está, güey Pero ahí sí vamos a necesitar sí o sí el Seamot, güey Vamos entrando al Seamot, güey Ok Es un camino un poquillo largo Solo recuerdo que es hacia el culo de la aurora Entonces tengo que salirme por completo del agua Y ver dónde está la aurora Ah, mira Si es hacia allá No estoy tan loco Mira Aquí está la isla Según yo tenemos... Ay, güey Mira, para que no nos dé tanto miedo Hay que ir activando el radar, güey Mira, ahí está la bajada, güey Esa es la bajada que tenemos que encontrar ¿No les da culo lo grande que es esta porquería? Eh, creo que me estoy metiendo en otra cosa que no es Pero vamos a investigar ya que estamos aquí Y aquí debemos de encontrar una construcción, güey Creo que me equivoqué y me vine a otra zona que no debía Eh, creo que no debía de ver esto ahorita, güey Esta es una zona en la que no debería de estar, ¿no? Sí, no, creo que esta zona no debo de estar yo, güey Lo bueno es que me traje... Miren, miren, miren lo que me traje Ah, y aquí ya se inserta la tableta naranja Chingao Vamos a venir a dejar una baliza, güey Pero no era aquí, güey Era otra zona, güey Chingao Creo que esto es importante, güey Mira, no era lo que estaba buscando Pero esto es importante Porque aquí me dan el escudo del Cyclops De hecho, no lo tengo, güey No he venido a investigar aquí No manches, que no había nada No mames, efectivamente Si nada más era el gancho No mames, ¿qué es eso, güey? ¿Lo están viendo? ¿Qué madres es eso? Creo que nunca lo había visto ni siquiera en videos No sé si me les puedo acercar o no, güey No, 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 no Yo ya no reviso eso ni aunque me paguen otra vez No encontré lo que estaba buscando Y ya solo tengo 48% de pila ¡Es ahí! ¡Es ahí! Tenía que encontrar esas florecitas Debo de ahorrar energía lo más posible Pero sí, es aquí, es aquí, es aquí Fuck, y ahí está el Leviathan Creo que es ahí Oh, mira, aquí están Aquí están lo que estábamos viendo ¿Puedo escanearlo? Caminante marino Güeyes, se los juro Nunca lo había visto ni siquiera en videos Esta porquería Creo que sí es para acá abajo, güey Ah, creo que está aquí Uy, por fin, por fin Creo que a penitas Si me da la energía para llegar Encontrar la tableta naranja Y regresarme Pero en putiza, güey Vamos, 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 vamos Miren, por ejemplo, ahí está el cangrejo Voy a dejar mi sea Hasta por acuya Hay que movernos con esto También caja de datos Aletas de recarga Y creo que por aquí no se puede subir, ¿verdad? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Aquí agarramos el este de la Del Cyclops Y el PDA Por aquí debe estar la tableta naranja ¡Uh! La escaneamos Y pal free ¿Algo más que me quiera llevar? Mira, otro PDA ¡Oh, shit! Se teletransportó uno Justito al lado Vámonos, vámonos, vámonos De aquí Ay, yo espero que con esta pila Si llegue hasta la casa, güey O al menos a mi primer refugio Ay, es que no sé si estoy subiendo Estoy bajando, güey Ah, si estoy subiendo Ahí está ¡Uh! Y no estoy tan lejos de mi otra casa, eh Estoy a 900 metros ¿Será de noche? ¿Por qué no se ve un culo? Si se pudo, gente Si se pudo Ahora Hay que esperar a que se cargue El subabuelas Y nos vamos a la caverna Batería cargada Y ahora sí Vámonos A la caverna de nuevo No, hombre, gente Ya Estamos a un pedito, güey Vamos a terminar El maldito subnáutica, güey Oye, ¿qué pasa si le chocamos A uno de estos, güey? ¡Ahora el hijo de su pinche! ¡Ay, sí! Sí lo terminé quebrando, güey ¡Córrale, córrale, córrale! Antes de que llegue el mamá ¡Uf! Después de esta travesía, eh Llegamos Pero de todas maneras Esto no termina aquí, güey Porque nos tenemos que ir Hacia allá enfrente Nada más pasé a recargar Un poquito de energía Y a dejar unas cuantas cosas, güey Ahora sí Vamos a la instalación Abandonada, güey En donde ya nos dirán En dónde está La siguiente para ya Ir al inicio del fin, güey ¡Ey, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Todo desconoce a los compas, eh Compadre Eh, compadre Yo voy a pasar Pero yo voy a pasar por la izquierda, eh No se me desconecte No se me desconecte Por favor Somos compadre Y somos amigos Amigos del alma, ¿verdad? ¡Ay! El punto es no voltearlo a ver, güey Sí, sí El chiste es no voltearlo a ver, güey Sí, es todo derecho Es todo derecho, güey Creo que sí Hasta puedo llegar Hasta el esqueleto, güey Si me voy por toda esa zona Todavía Ve, todavía se puede ir para enfrente Pero Nosotros vamos a ir descendiendo por aquí Ah, creo que sí puedo entrar por aquí Perfecto Acertar tableta Ok Los datos pertenecen a una bacteria Que se están descargando Precaución Se detectan Situaciones atípicas en las proteínas De plasma sanguíneo Se recomienda un escaneo propio A ver Infectado Descargas de datos Un curvador ¿No habrá una tableta aquí morada, güey? Para abrir esa puerta No, creo que voy a tener que regresar Hasta la casa por una tableta morada Miren, es el mismo cráneo Que encontramos hace rato Pero uno más chiquito Si no, restos esqueléticos Este es más chiquito Ok Bueno, vamos por la tableta morada, güey Debería de hacerme otra tableta Solamente para abrir eso, güey ¿Ya vio que subió la tenencia del carro? Sí, ¿verdad? Igual yo A ver, entramos por aquí Instalamos la tableta morada Y nos debería de dar la ubicación De la siguiente Bueno, pues vámonos Vamos a buscar ¿Dónde está? A la instalación Donde vamos a encontrar Ya el final De este cochino juego, güey Ok Pues ya estoy listo para el final, güey Me llevo un poquito de comida Tengo las dos tabletas azules Que necesito Y nos aventamos Tenemos que ir A la zona de lava, güey Saludamos a nuestro compadre ¡Hola! Y nos bajamos ¡Adiós! No, creo que me sigas Hasta acá abajo ¿Verdad, mediocre? Sí, sí Iba a gritar, güey Salimos de Guatemala Para ir a Guatepeor, güey Porque aquí nos vamos a encontrar Al güey que dispara Bombotas de lava Que vimos hace rato Ok Debe de estar por aquí, güey Debo de tener bastante cuidado Porque hace mucho daño, güey Por lo que vi Creo que debo de continuar Por aquí, güey Debo de irme por esta zona Hacia la derecha Todo suroeste Todo suroeste Ok No sé dónde está el güey Me causaría menos ansiedad Saber dónde está, güey Hay muchos esqueletos De reapers, güey ¡Ay, ñañita! Hola, camarada ¿Cómo estás? Mira, aquí Aquí Encontramos la bajada, güey ¡Oh, fuck! Hola ¡Ah! Es que vale, es que vale ¡Fuuuuh! ¿Debemos de bajar por aquí? Debemos de encontrar la salida, güey Es por ahí No mames que me sigue ¡Ay, no! ¡Ay, no! Me estaba buscando como el ghost Eh, aquí ya no te metes, ¿verdad, culero? ¡Adiós! ¡Tanado! ¡No mames! ¡Sí, sí! ¡Sí me sigue! ¡Ahí donde está la entrada! ¡Epa! ¡No me siguió! ¡Se quedó como pendejo! ¡Ja, ja! ¡Mames! ¡Sí me dio culo, eh! ¡Oh! Sí, estamos allá Soy lo que buscas Quiero ayudar ¡Oh, fuck! ¡Eh! ¡Ey! Si tu camarada te dijo algo malo de mí No es cierto No le hagas caso Es por ahí, güey ¡Uy, güey! ¡Córrele, güey! ¡Córrele, güey! ¡Uy! ¿Qué es esa mamada? Ok, se fue ¡Uy! Creí que no la contaba Mira un camarada Que está bien infectadote Mejor para mí, güey Mejor no pregunto Y yo me paso E inyectamos la tableta azul ¡Wow! Traduciéndole misión A la higiene local Advertencia Finalizó el programa De desarrollo De la vacuna Celulares misión Es vivo Evacuar de inmediato Ok, venimos Con el traje Prown Por cualquier cosa, güey ¿Qué es esto? Datos del proyecto Encima 42 ¿Cómo se van generando Aquí los cubos? ¡Ay, qué god, no! Y creo que aquí ya Es la recta final Del juego, gente ¡Se viene! ¡Por fin! Después de no sé Cuántos Cuántos meses Por fin puedo hacer esto Y vamos a aventarnos Aquí ¡Oh, shit! ¿Estás aquí Para jugar? Y hubo otros Que vinieron aquí Construyeron Estas paredes Fueron solos Me aburrieron En su lugar Te tenemos aquí Si nadas a favor De las aguas O si vas en contra De la corriente Como ellos Aquí están Los huevos ¡Por fin! ¡Por fin! Incubadora Indican que el agua De aquí Corriente de altas Densidades Es una forma de vida Poco común Similar A un plactón Depende de desperdicio De órdenes Que produce Con el sistema A su alrededor ¡A su madre! Insertar curvo Ión Oye ¿Te puedes canear a ti? Mis bebés necesitan Eclosionar Jugar fuera De este lugar Desde hace mucho tiempo Si nos ayudas Te daré Lo que los otros Intentaron tomar En vano Insertar Enzimas estimuladas ¿Y cómo hago eso? ¡Ey comadre! ¿Y cómo hago tus enzimas? ¡Ey! ¡Ah! Con que así las hago Wey Soplándole Con el pasaje Que abriste Mis bebés Pueden irse De aquí al fin Pero primero Deben sentir Que es el momento Oportuno Y romper Sus caparazones Esto es lo que los otros No pudieron obligarme A hacer Intentar El secreto Voluntariamente Enzimas de eclosión A ver Creo haber recordado Algo del Mini tutorial Que vi Sobre esto Y es que Estas enzimas Se consiguen Rápido Wey Mira aquí hay una Corona del mar Y por lo que recuerdo Las demás Se pueden encontrar En portales Que están acá arriba Venimos al portal Perfecto Nos depeamos aquí ¿De qué es necesito? ¿Cómo se llamaba? ¿Será alguna de estas? Creo que es esta Tallo ocular Sí Oye hasta eso Mi traje Prown Desaparece Oh shit Está ahí Un poquillo lejos Vamos al siguiente portal Out para allá Muestra de hongo Semilla de hierba Fantasma Y muestra de Arbusto vulvo Creo que aquí es la del fantasma Sí Tiene pinta Es esa ¡Vámonos! ¿Si vuelto atrás? No había nada Mira pero aquí ya está cerca Mi casa wey A ver si nos encontramos Un pececito por ahí wey ¿Por qué? Híjole que hambre ¿Sí? Espero que aquí Sí haya comida wey Porque si no La voy a pasar mal Ya me quedan pocos Me queda Muestra de hongo Y muestra de vulvo No sé qué Perfecto Este es vulvo gigante Según yo necesito vulvo Normal Sí Y ya solo me faltaría El último La última semilla wey Se desmadre de lava Ya solo me falta ¿Qué? Muestra de hongo wey Ah ok Este es del De los champiñones wey Ah es por ahí abajo Y ahora No sé si ¿Dónde me lo tengo que craftear wey? Ese va a ser un problema No sé si irme de una vez a mi casa Dejar una baliza Irme una vez a mi casa O regresar Entrada a portal final Vamos a dejarlo así Y tenemos que ir A casa rápido Nada más para hacerla encima wey Mira Tenemos una señal ¿De qué será? Ok Y ya nos hacemos La enzima En eclosión Hijo de su madre Bueno ya que estamos aquí Hay que pasar Y nos tomamos un chesquito wey Y ahora Regresamos a la entrada Y nos metemos mi gente Y seguimos las cavernas Perfecto Ahí si me la traje ¿Verdad? No voy a hacer Sí, sí, sí Ahora sí Vamos con los bebés Wey Vamos a su madre Chiquita Vengan acá Vengan acá Chiquitos Que tengo Una encimita Para ustedes Ahora sí Incubadora Quiero escanearlos Escanearlos de una vez Perfecto Ahora sí Cumplí con mi palabra Qué agradable Momento Mis bebés Nadan hacia la superficie Te lo agradezco Su libertad Es mi cometido Y no volverá Despertar Hasta la próxima vez Que nos veamos Yo sea una corriente Del océano Llevando semillas A una nueva tierra O una criatura Tía pequeña Se ve Las ruedas Entre las grises De santa Adiós Adiós Y ahora sí Ya no estamos Infectados Pum Cura la infección Muchas gracias Ahí nos vidrios Terminé con este trámite Y de una vez Vamos a desactivar La torreta Dime que si es aquí arriba Porque si no voy a explotarme Compadre Usted ya Puede irse a dormir Desactivada Así sigue funcionando Ahora dos Se imaginan que Venga otro wey Bajando De esa madre Y te lo topes De jeta Te entierra Todas las nalgas Ahora Tenemos que Regresar A nuestra base Normal wey Ya puedo llegar A la casa Por favor Y ahora solo quedaría Hacer El cohete Por último Y ahora sí Ya podríamos escapar De este cochino Planeta Y vamos a hacernos El puerto De lanzamiento Ey Es un eclipse Esto es un eclipse Wow Y lo puede Lo puede tomar foto No Que god Vamos a hacernos Ahora sí Nuestra Plataformita Wey Oye Aún no me dute Escaneado Normal Signos vitales Normales Ya no quedan Señales de la infección Bacteriana Todo conforme Al plan Nos aventamos Lingote Plastoide Alambre de cubre Y lubricante Lingote De plastoide ¿Saben cómo podemos conseguir Madre y media Rápido? Al fin que ya no la vamos a necesitar Wey Perfecto Y lingote de plastoide Genial Vamos a hacer la segunda fase Construir Perfecto Ahora falta Los propulsores Y ahí es donde la puerca Tuerce el rabo Porque ya me pide níquel Necesitamos ir por el Seamot Wey Para todo esto Entonces Vámonos con el traje Prown Wey Ay por fin voy llegando Ya casi llego Ya casi llego Ya casi Se llego Al fin Wey Y creo que el traje Prown Ya dio lo que tenía que dar Wey Y ahora Creo que ya No nos podemos llevar Nada más ¿No? Yo creo que así Ya estamos bien Y yo espero Ya no tener que volverte a ver Esta es la despedida A mi base Que me duró Un ratillo Por lo menos A mi camarada Ey Tengo que hacer Algo antes de Espera Si lo tengo equipado Tengo que darle Su despedida A mi amigo A mi vecino A mi compadre Compadre ¿Usted dónde está? Ah mira Ahí está Ahí está Ahí está Compadre Le tengo que dar La despedida Compadre Le tengo que dar Su despedida Ya me voy Del vecindario Lo voy a dejar en paz Hola Amigo Compadre Ey Péleme Adiós Mucho gusto Le voy a dar Órale Le voy a dar Sus saludos A la tía Marcela Y lo tengo Que escanear Antes de irme Adiós compadre Nos vemos Muchas gracias Por la invitación Por lo a gusto Que se estuvo Adiós compadre Me despide De su esposa Por favor Ah que buena Que a gusto Se estuvo Con ese ghost Leviathan Nunca me hizo nada Hace cuánto No veíamos Ese sube Abuelotas Nada más Lo hicimos Y ahí se quedó Varado A ver Perfecto A cuánto está A 25 Debería de estar Y ahora sí Vamos Dirección A casa Uy Lo encallamos Híjole carnal Es que no quepo No Nunca me den Un trailer Gol A ver Estos honguitos Uy El problema De todo esto No era tanto El venir Sino Mudarme Ahora sí Construir Y Vamos a Marcar El siguiente Que no sé Dónde está La reserva De combustible Genial Ahora Vamos por lo que sigue Vamos a agarrar Los cuatro De azufre Los cuatro De cianita El lingote Plastoide Me falta Un lingote Plastoide Lingote Plastoide Juegos de guiones Uno Dos Perfecto Perfecto Construyéndose Y ahora Solo quedaría La cabina De mando Así Pom 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 Y pom Plastoide Creo que está ya Es la despedida Para mi base Güey No me acuerdo Cómo te puse Mirón de chichis O algo así Muchas gracias Por pasearte Conmigo Muchas gracias A los que me acompañaron A los que estuvieron aquí Sube abuelas Tú eres el principal Sube abuelas Tú Tú eres god Güey A ti te tengo que estar viendo Mientras me voy Y vamos a ir a craftear El escudo Por fin Ahora tú Órale Sáquese 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 de aquí Ahora sí Generador de escudo Del Cyclops Construimos Lo que queda Construyendo Ya solo quedaba La cúpula Güey Ahora sí Ahí está el cohete Se suben Gordas Está god Güey Nos vamos Adiós Tontos Creyeron que El make No es que el make No va a terminar La serie Nunca termina La serie Pues ahí está Ahí está su cochina serie Prendemos esto Sistema de comunicación Sistema de energía auxiliar Se sube Por el núcleo La cúpula Prendemos todo Pac Pac Mira Y qué vista Qué vista se ve La aurora desde aquí Sistema de soporte vial Y solamente falta Preparar la cápsula del tiempo Y vamos a poner Make Ahí está Listo Y ahora sí Vámonos gente Archivos Logros desbloqueados Y vámonos Así que gente Si nunca habían visto El final de Subnautica Se los presento Así que gente Muchas gracias por ver Esto Ha sido todo Y ahora sí Los dejo A chuparme la Hámonos gente Sistema de suporte vial Gracias por ver ¡Gracias!